Acompáñame a cosechar zarzamoras mientras te platico algunos datos interesantes sobre las zarzamoras. Si las plantas en suelo debes saber que son bastante invasivas, deberás controlar los brotes con podas. Son plantas arbustivas, crecen descontroladas y llegan a alcanzar los 2 metros de altura, por lo que se debe entutorar y podar si es necesario. Nosotros les tenemos un cerco de lavandas y romeros que ayudan a guiar su crecimiento y además de otras funciones como las que atraen polinizadores y mantienen lejos de plagas. Se pueden regularmente en parada vegetativa, que es cuando pierden hojas, pero esto solo sucede en climas bajo cero, así que mientras la tengas sin riesgo de heladas, puedes podarlas en cualquier época del año. Nuestra zarzamora da 2 veces al año y como puedes ver está llena de fruta en este momento, así que a disfrutar tus frutales en el suelo o en maceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!